Siempre soy partidario de empezar, aunque sepamos qué tema vamos a exponer siempre con un caso clínico. Aunque personalmente yo siempre prefiero que los oyentes no sepan el tema porque cuando discuto el caso se sesga. O me pasó la primera vez que hice estas discusiones de casos con esto de la primera ola en que la universidad tuvo que hacer discusiones de casos virtuales. Entonces trataba de darles a los internos lecturas previas para que vengan con conocimientos, pero se sesgaban totalmente. Toda la discusión del caso en sí no planteaban diagnósticos y se perdía la riqueza del caso. Pero bueno, obviamente en estas circunstancias es difícil porque lo que vamos a tocar es justo una guía de práctica clínica sobre este tema. Pero lo vamos a hacer de cierta forma como para que igual ejercitemos esta habilidad de plantear diagnósticos, un plan de trabajo más o menos como alguno me habrá escuchado antes, sea en vivo o sea en video.